hey hola chicos un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy ángelo y bueno como le di hace algunas semanas me habían contactado muchísimas marcas para que hiciera review de algunos productos que ya les he traído sobre todo en lo que se refiere a gamepad y la verdad que hemos revisado algunos bastante interesantes y que creo que algunos de ustedes han comprado y espero que le mi review les haya sido buena y que se hayan estado de acuerdo si fue mi review la que los convenció a comprarlos ok así que bueno durante esa semana estuve revisando todos los stats pero también me contactó en durante ese tiempo una empresa para que hiciera un review de sus audífonos ok y la verdad es que me lo pensé un poquito porque yo no soy el mejor cuando se trata de audio lo mismo es más ya saben calidad de imagen sin embargo la verdad debo decir me llamó muchísimo la atención al producto y termine aceptándolo y el día de hoy se los traigo acá para que hablemos de ello que no es otra cosa que el toso hd 2 ok que este audífono que ustedes ven acá que viene en varios colores aunque el que a mí me enviaron es este azul celeste bastante bonito la verdad ok y lo vamos a estar comparando contra este otro que es el sony excel por mx por no recuerdo cuál a ver ya le voy a decir x m4 ok que bueno técnicamente comparten básicamente todas las características pero evidentemente uno tiene un precio muy diferente al otro pero antes de iniciar con la review tengo que recordarte que el 79 por ciento de ustedes que están allí viendo este vídeo no están suscritos a este canal y me pregunto el por qué si te gustan mis vídeos pues dale a suscribirte ahora mismo es gratis me ayudan mucho darle like campanita y todas esas cosas hazla ahorita porque después se te olvida dicen lo hago al final y después vas a ver otras cosas de otro youtuber bastante interesante y se te olvida que no te suscribiste al pobre ángel así que vamos suscríbete y ahora sí vamos con lo que es el review ok tengo aquí anotado las cosas de las que les quiero hablar para que no se me pase lo primero que tenemos que hablar es de precio ok les voy a decir estos audífonos cuando salieron costaban alrededor de 300 dólares ok son unos audífonos bastante costosos estos dicen que cuestan unos 50 o 60 dólares pero la verdad es que en amazon los puedes conseguir por 40 dólares así que ustedes dirán ángel pero qué locura es esa de comprar unos audífonos de 40 dólares con unos sony de 300 y bueno yo creo que tiene mucho motivo mucha razón de ser ok porque bueno sabemos que un producto muy caro o bueno no necesariamente pero los productos de marca más costosos te van a dar o esperamos que nos den mucha más calidad que un producto digamos genérico que quizás cuesta muchísimo menos pero a veces la pregunta no es así no están directas y está claro que nos va a dar mucho menos pero cuánto menos comparado con el producto muchísimo más costoso es decir por ejemplo si tú te compras una tarjeta de vídeo que te cuesta 100 dólares ok y otra y la comparas con otra que cuesta 1000 la pregunta es si la tarjeta de vídeo de 100 dólares va a ser diez veces más lenta o realmente la de mil te está cobrando un premio por ser la más rápida puede ser que la de 100 dólares sea 40 por ciento de la de mil por lo tanto en relación calidad precio está mucho mejor no esto es un poco lo que quiero averiguar en esta comparativa entonces la marca toso la verdad estuve averiguando un poco acerca de ella está registrada en atlanta no sé si es un producto chino que ahora pues se utiliza mucho eso como para decir que es un producto de poca calidad aunque yo me empiezo a diferir un poco de eso porque la verdad que hemos visto varios productos acá en el canal chinos de una calidad enorme ahora lo que sí podríamos decir es que un producto chino que podría ser bastante genérico en muchos casos etcétera pero no necesariamente que sea de poca calidad sino bueno alguna marca que ha salido por allí pero sin embargo la marca toso está registrada en atlanta lo que no quiere decir que pues igual no sea un producto chino pero bueno eso lo dejo como para que ustedes sepan porque al final del día es el producto bueno da igual si lo hacen en china o si lo hacen en vietnam o si lo hacen en venezuela entonces vamos a hablar un poco de esto no entonces qué funciones tiene este audífono y que comparte con esto pues lo primero es que como ven son lo que llaman audífonos sobre los oídos ok te va a cubrir completamente los oídos las orejas entonces pues a mí me gusta mucho este estilo no me gustan los que van dentro o los que van sobre me gusta más que sean así porque evidentemente te aíslan un poco más de lo que es el mundo exterior eso como primer punto luego como pueden ver en términos de otras funciones pues tiene un micrófono tiene cancelación de ruido tiene para controlar pues el teléfono con los botones que tenemos en esta parte de acá ok y donde eso no va a permitir pues en cam cam controlar algunas cosas y además también comparte con este el hecho de que trae dentro de su cajita pues un cable de mini jack para que los puedas conectar también vía mini jack ya que si bien es bluetooth y lo puedes conectar al teléfono cualquier dispositivo bluetooth de si no tienes pues en esa oportunidad para conectarlo vía bluetooth lo puedes conectar por vía mini jack ok en términos de diseño como pueden ver la verdad que pues no difiere mucho de la mayoría de diseños en el mercado ok tenemos acá unos acolchonados igual que en esta parte de acá todo el está hecho de plástico a excepción de esta parte de acá que como puedes ver es metal ok lo que está bastante bien para darle flexibilidad no que es más o menos como viene también los son y si se dan cuenta esta parte también de son y es de metal y el resto también es plástico no pero esa parte entonces le da rigidez para evitar que se te pueda justamente romper acá que es algo que suele ocurrir bastante así que por eso está bastante bien también son plegables ok como pueden ver en esta parte de acá aunque no sé es un poco extraña la forma en que se supone que se tienen que plegar no no trae ninguna ningún estuche para guardarlo lamentablemente a diferencia de los son y que si vienen con un estuche ok te dice bien clarito aquí el lado l y el lado r no sé qué está pasando con la cámara se está viendo raro espero que la grabación esté quedando bien entonces como pueden ver pues si tiene el diseño está muy muy inspirado por los sony o sea miren vamos a estar claro tampoco creo que haya demasiado donde innovar en este tipo de cosas pero el diseño me parece atractivo me parece funcional que cumple con su cometido y hace todo lo que debería ser así que desde ese punto de vista pues siento que no hay particularmente nada así extremo o criticable creo que creo que está bastante bien en términos de diseño en términos de comodidad y este es uno de los motivos por los que no lo había traído este review antes ya que esto lo recibí más o menos hace tres o cuatro semanas es porque justamente primero quería usarlos no y quería usarlo absolutamente todos los días como mis audífonos principales para salir a correr para ir al trabajo y todas esas cosas a ver qué tal y entonces debo decirles que no me no he notado mejora o empeoramiento respecto de los son y la verdad que son unos audífonos muy cómodos siempre que te gusten audífonos sobre los oídos a mí también bueno no tengo las orejas demasiado grandes creo que soy de más bien de la un poco pequeña quizás entonces pues no me ha generado ningún tipo de problema no se pueden ver creo que los son y son un poco más grande en cuanto espacio ok entonces pues esto tampoco me han causado problemas incluso mi esposa los llegó a usar sin decirme nada ahora quiere que se los regale entonces porque ella no le gusta este tipo de audífonos pero los probó porque los vio allí y dijo que si se lo puede regalar porque le han gustado y le era muy cómodo cosas que los son y no cosas muy raras así que bueno eso se lo dejo allí pero a mí particularmente me ha gustado bastante bastante ahora vamos a hablar del tema de una de las cosas más atractivas de estos disponos de la calidad de audio vamos a hablar al final ok lo voy a dejar para el final pero vamos a hablar de una de las cosas más atractivas que tiene estos audífonos que es la cancelación de ruido ok estos son audífonos como dije que puedes encontrar por 40 dólares que vienen con cancelación de ruido lo cual está bastante bien no que traiga esa funcionalidad y pero debo decir que comparado con estos ok los son y son como que no sé si hay otros mejores pero todos los que he probado para mí el sony es lo mejor en cuanto a cancelación de ruido también tengo unos audífonos que van dentro de los oídos samsung de estos ir vos que también son excelentes en cuanto a cancelación de ruido mientras que esto la verdad es que si tienen la función si hace una diferencia pero por ejemplo yo que los uso a diario bueno cuando voy a trabajar cuando me toca ir a trabajar en la oficina no entonces yo voy en bus y en el bus pues el bus es un poco ruidoso tiene este ruido constante no y claro ya de por sí el hecho de que sean sobre los oídos te reduce mucho el ruido exterior y el que tenga el no la cancelación de ruido también apacigua pero no es al mismo nivel de éste con esto la verdad que el sonido se reduce muchísimo aquí siento que hay ciertas frecuencias que no logra captar o que no logra eliminar y entonces como que el nivel de cancelación no es igual ahora por supuesto estoy comparándolo con unos audífonos que cuestan 300 dólares no entonces claro en comparación con los sony la verdad que los son y son superior pero en todo aspecto pero estos por 40 dólares debo decir que la cancelación de ruido no está nada mal una vez le regalé unos a mi esposa que de cancelación de ruido es muy poco la verdad esto a pesar de todo si cancelan bastante bien más el hecho de que está digamos cubriéndote los oídos pero si hay ciertas frecuencias como que no lograba eliminar no entonces pues digamos que es un 60 o 70 por ciento respecto de los sony ok entonces bueno eso lo tenemos por allí ahora bien hablando de cancelación de ruido les quiero mostrar lo que es la app no esta es la app que ustedes se pueden bajar a su teléfono para conectarlo con lo que es el teléfono entonces dentro de la app van a tener varias cosas interesantes como pueden ver allí porque vamos a ver si allí ok como pueden ver allí tiene varios modos tras modos de transparencia que no hace ningún tipo o sea más bien te deja pasar el ruido para que pueda escuchar más reducción de viento es como para reducir el sonido que hace el viento luego tiene el modo que está activo en este momento luego dice lecture mode normal mode y adaptismo ok para explicarle un poco que hace el modo de cancelación de ruido creo que está claro todos lo sabemos el modo transparencia el modo que te deja pasar más bien el audio o sea a través de los micrófonos para que puedas escuchar el mundo exterior reducir el ruido y aquí donde empieza una un poco la cosa extraña no porque como le dice hay ciertas frecuencias que cuando está en modo de cancelación de ruido parece que no funciona o que no agarra pero entonces ustedes cogen otro modo y entonces como que reduce ese ruido mejor de lo que lo hace el noise cancelation es decir no es que reduce wine o reducir el ruido del viento sea mejor que el modo de cancelación de ruido que agarra todas las frecuencias sino que parece que se concentra en las frecuencias del viento ya yo me siento que está el problema pareciera que el espectro de cancelación no es muy amplio entonces tiene que adaptarse ok al tipo de ruido que quieres cancelar en algunos casos el modo de el issue es que te va a cancelar el ruido pero no demasiado salte lo va a poner como un nivel como modo normal no hay ni paso de audio externo ni cancelación de ruido de manera que es como si tuviera los audífonos sin activarse allí y escuchando tu música y el modo adaptativo es interesante porque no sé qué hace pero cuando le das allí suena un ruido y luego pareciera que detecta qué tipo de ruido hay afuera y entonces se adapta a ese tipo de ruido y cancela ruido y me he encontrado que en algunas situaciones el modo adaptativo no sé si un efecto placebo pero pareciese funcionar mejor que el de cancelación de ruido de cancelación de ruido se supone que debe cancelar todo ok mientras que el adaptativo parece que únicamente se adapta a la frecuencia y según explican tuve leyendo el modo adaptativo es para ahorrar batería es decir porque no hace falta que a lo mejor todas las frecuencias de cancelación estén funcionando si solamente hay un tipo de ruido afuera entonces de ese modo ahorra batería pero a mí me ha parecido que en algunas situaciones funciona bastante mejor como digo pareciera que él se puede adaptar sólo a una frecuencia un tipo de frecuencia y más allá de allí pues que genera problemas entonces bueno eso para que lo tengan allí pero la aplicación está bastante completa además de eso pues tienen lo que sería el modo ecualizador también ok como pueden ver allí ustedes se pueden crear una curva de ecualización y esto lo vamos a hablar en lo que se refiere a la calidad de audio para hacerles entender ok entonces bueno ya tenemos entendido que tiene un buen una buena cancelación pero no tan buena como los son y que es un 10 y esto les daría como un 6 o 7 ok si hay algunas frecuencias que se pierden pero una cosa donde estos ganan pero por goleada es en la duración de la batería señores qué cosa tan loca lo que le dura la batería esto incluso con la cancelación del ruido activo esto me ha durado dos días full ok y después de usarlo dos días full con cancelación de ruido todavía tiene 50% de batería cuando digo dos días full me refiero a unas ocho horas mientras estoy todo el día en el trabajo mientras me traslado mientras regreso mientras voy a correr entonces estamos hablando de unas ocho horas ocho nueve horas diarias y aún así me ha quedado todavía 50 por ciento de batería y es que se supone que con la cancelación de ruido debería durarte unas 40 horas mientras que cuando no tienes cancelación de ruido te debería durar 60 horas mientras que los son y pues digamos que en un día entero sólo te puedes echar el 70% después unas 8 o 9 horas ya te puede quedar únicamente un 30 o 40 por ciento de batería así que en ese aspecto estos y son brutales ok una locura lo que le dura la batería a estos audífonos pero lo único negativo de respecto a eso es que mientras que los son y se apagan solo cuando detectan que no lo está usando luego de un periodo de tiempo si usted se le olvida pagar esto que me han ocurrido pues ellos van a quedar encendidos van pero la cosa curiosa es que aunque me han quedado encendidos de un día para otro él tiene un tiene tanta batería que pues la verdad perdido como no estaba sonando nada ni haciendo nada un 5 o 6 por ciento de batería y así que no ha pasado nada a pesar de pasar toda la noche encendido hasta el día siguiente que hizo trabajar y me dado cuenta que los de encendido así que en ese aspecto los todos los h2 la verdad destruyen a los sony en el aspecto de la duración de la batería por último quiero hablarles evidentemente de lo más importante que es de la calidad del sonido porque eso es al final del día lo que a mayoría de la persona les importa ok y repito yo no soy experto en audio y voy a hablarles como una persona ok completamente ignorante del tema simplemente con lo que yo escucho y lo que yo siento de que me da esto que puede que alguno me diga yo los probé y resulta que en los medios la frecuencia le faltan no sé cuántos heres para llegar y yo entiendo que eso pues para alguien profesional pueda funcionar le porque evidentemente necesita un audio y poner cierta calidad para alguien que es aún ya saben alguien que le gusta la calidad de sonido como yo que veo un pixel en un monitor de 4k dañado y me da de todo entonces yo puedo entender eso ok pero mi review acá es para hablarles como una persona común y corriente que un día quería comprarse un audífono y bueno pensó si estos valían la pena ok ahora le comparando el sonido estuve comparando uno y otro la verdad es que debo decir que si no no aquí no nos vamos a engañar los son y suenan mejor sin duda alguna sería mentir de hablar es como que el sonido es más rico es más más cálido es difícil de describir el sonido pero a terciopelado sientes que las frecuencias están mucho mejor que la verdad todo se siente como que wow más inmersivo cada sonido parece sonar realmente muy bien entonces comparándolo directamente uno y otro ok me refiero a si te pones uno y luego el otro estos siento que no sé cómo explicarlo pero como los medios quizás se sienten un poco más metalizados como más enlatados quizás no sé si una manera de describirlo pero sí siento que en esa frecuencia media tienden no sé a sonar un poco como más brilloso y como que no ofrecen la calidez que me ofrecen los sol sin embargo habiendo dicho esto también es cierto que a través del ecualizador donde por ciento hay muchos presets creado por otras personas que te puedes bajar en la comunidad ok para diferentes tipos de música etcétera ahí están los puede bajar y hay unos creados pero también está la comunidad que sube sus propios presentes pero hay muchas personas que pues yo de sonido no sé mucho pero con ciertos presentes dicen que el sonido mejora ampliamente ok y es que por lo que he estado leyendo porque quería opiniones un poco más experta que la mía muchos dicen que de verdad para el nivel de precio de estos audífonos suenan increíblemente bien cosa que yo no sé si es cierta porque como les digo no sé si alguien me va a decir que hay otros audífonos de 40 dólares por allí que suena mucho mejor obviamente en este tipo de característica a lo mejor sea un audífonos simplemente que no trae ni batería no trae nada simplemente de esos que enchufas al mini jack y listo ok y como unos 6 hanser que yo tuve que sonaban increíble pues puedo entenderlo pero digamos que con todo este tipo de tecnología y todo lo que trae por 40 dólares he estado leyendo que muchos dicen que la verdad suena enormemente bien y luego de yo usarlo por unos dos semanas tres semanas sin como mis principales debo decirles que los son y siguen sonando mejor no es que no después te das cuenta que no 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 los son y suena mejor pero la verdad es que en ningún momento sentí que lo que estaba escuchando se sonaba mal ok lo ecualice a mi propio gusto y lo que yo escuchaba me parecía que nada muy bien si le faltaba ese adicional que el sony me da pero la verdad yo sigo pensando que estos pues si lo hubiera comprado para mí y para todos los días suena estupendamente bien ok no son los audífonos quizás de la vida de él sabe unos voces unos engenzer unos sony que te van a cambiar tu perspectiva de lo que es el audio pero creo que todo considerando todas las tecnologías que estos audífonos tiene la calidad del sonido que obtienes es bastante buena yo tengo audífonos que he comprado así un poco marcas más genéricas y la verdad es que se escucha muy como apagado mofo como dicen los americanos aquí no aquí lo único que digo como que esa región media sonaba un poco metalizada que desde mi punto de vista logré corregir un poco con la ecualizador ok pero eso es porque lo estaba comparando directamente con los sony de no haber tenido otra comparación diría que suena sin ningún tipo de problema obviamente mi oído no está tan entrenado ni es tan rico como el de otros por lo que a lo mejor otros considerarán pero yo creo que por 40 dólares no es para nada una mala compra la verdad es que me han sorprendido muchísimo porque no me esperaba la calidad que tienen ok la cancelación del ruido es lo único que me decepciona un poco ok no es que sea mala pero es que cuando vienes de los sony ahí si te destruye mientras que el audio no me afectó tanto la cancelación de ruido sí porque yo voy en bus y claro todavía se escucha muy bien y cancela mucho pero también es porque son audífonos que van sobre los oídos y eso ya te reduce mucho el ruido entonces más la cancelación de ruido pues hace un buen trabajo pero está claro que la cancelación de ruido le falta un poco de trabajo pero repito no significa que sea mala solo significa que comparándolo con unos sony pues si deja bastante atrás pero si puedes sentir la diferencia yo tenía unos audífonos de cancelación de ruido donde apenas podía sentir y bueno algo y como que mejora esto no puedes sentir una diferencia palpable cuando está cancelando el ruido y en líneas generales el audio y la calidad de audio a mí me ha gustado así que a mí no me han dado el link para colocarles para que compren para nada pero los pueden encontrar en amazon son los toso ht2 los puede comparar así que yo no tengo ningún tipo yo no gano nada si ustedes lo deciden comprar hay muchos colores hay rosado hay como champán hay blancos hay negros entonces tienen muchos colores de donde elegir y la verdad que desde mi punto de vista los toso ht2 son realmente unos audífonos que por 40 dólares esta marca está muy agresiva intentando entrar en el mercado pueden ver que tiene unos comerciales bastante profesionales bastante bien hechos tienen y irse dentro del oído audífonos tienen varios productos ya que están sacando y bueno no sé si es una marca que está buscando ya sabe irrumpir en el mercado a través de precio y luego se volverán de premium e intentarán aumentar los precios pero por ahora yo creo que están logrando un muy buen producto a un precio mucho más que razonable así que bueno si están buscando algunos audífonos y quieren darle una oportunidad a la marca todos yo se lo recomendaría no puedo hablar de los otros pero supongo tendrán una calidad similar pero al menos los ht2 a mí particularmente de haberme gastado 40 dólares estaría bastante más que feliz con con el gasto porque creo que está muy bien de precio y todo en general le daría un 7 a lo sony le daría un 10 pero aquí es donde le decía al principio un 7 por 40 dólares un 10 por 300 esos tres puntos adicionales se van a costar unas ocho veces más dinero entonces pues la verdad que por ese precio yo no tengo absolutamente ninguna queja así que bueno espero que este vídeo te haya gustado que te ha ayudado a decidir un poco que hayas visto lo que te ofrecen los toso y como siempre te digo nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego